Buenas tardes, le voy a dar actualización de la pasta que le puse para los hijos de la Phalaenopsis. Esta fue la que puse y la apliqué como manda el manual. Esta es la orquídea que más ha dado los hijos. Esta lleva cinco. Miren cómo va el primero. Este es el segundo. Este es el tercero. Aún está todavía pequeño, pero viene saliendo. Todo eso en una sola vara. Ese es el tercero. Este es el cuarto. Y este es el quinto, que salió en una subvara. Ahí lo pueden ver. Ella para acá, ya ahí era que tenía todas sus flores, pero ahí no podía poner nada porque ya había tirado las flores y no había manera. Aún todavía tiene área que es tan verde en estos nudos, que es lo que cuando se seca esta partecita, esta cobertura, si no llega a brotar nada, si se seca, uno le quita esa cobertura y ahí aplica la crema. Como se ve aquí, que todavía este está saliendo aún. Y aquí pueden ver en esta área que queda esta parte de la cobertura. Aquí no se la quite por completo. Y miren cómo va, cómo van esos dos hijos ahí, grandísimo. Tan grande, miren, casi del largo del dedo mío. Bastante largo. Esa es de esta planta. Y miren sus raíces, que están bellas. Ella también está tirando raíces nuevas. Sus hojas están también bellas, por igual. En esta otra orquídea, esta fue la otra que le puse. Esta no funcionó, no sé si a medida que le da el aire, el sol, no el sol, sino la luz que recibe. Aquí está donde yo le puse la crema. Todavía está la crema ahí. El brote está muy pequeñito. Vamos a ver si lo puedo divisar. Ahí está, ahí se puede ver. El brote está bien pequeñito. Lo puse los dos, de esta porquídea y de la otra el mismo día. Y en esta no progresó. También le puse por aquí atrás. En esta parte, a ver. Ajá. Y ahí, ahí, el brote está aún más pequeño. No se puede apreciar casi nada. Este palito lo tengo que tener así, porque es que estas varas son muy largas. Y si hay una brisita, ok, ahí se puede ver. Este todavía está más pequeña, pero yo la voy a dejar quieta porque ¿quién quita que un día más adelante ya salga y brote así de repente? Y todavía su vara está verdecita. Pueden ver ese nudo que está verde. Mirenlo acá. Y este otro por igual. De aquí puede salir un brote de vara. O ¿quién quita un hijo? Y si no sale nada, pues lo que yo voy a hacer es que si se seca esta parte de aquí, su cobertura, cuando se seca, la pelo y le pongo por igual la crema. Ahora, aquí arriba, si ella dio un hijo. Diferente a como dice el manual, que por lo regular, la vara da la flor en la parte más propicia, en la parte de abajo. Pero para que ustedes vean que la naturaleza es lo que ella diga y como ella diga, ella no, en la parte de abajo es donde ella está más lenta, que vienen siendo esta, esa dos que le presenté ahorita. Esta es una y más para abajito ahí está la otra. Entonces ya pueden ver que no es lo que a veces diga el manual, sino lo que ella, como ella, quieran hacer las cosas. Entonces, esta otra no la he puesto aún porque su vara está verdecita, aún acabó de florecer reciente. E incluso en esta parte, ella trae, parece que va a dar, ¿dónde está? Porque ahí, parece que va a dar más flores en, en el final allá. Entonces, pero, si ella, si ella comienza a secar aquí, en la parte de los nudos, pues, claro que voy a ponerle de la pasta milagrosa, como la pasta Crazy Cake y Clone and Paste. Este, y a ver que, cómo se dan estos hijos, ya le daré otra, otra, otra actualidad de cómo ellos se vayan desarrollando. Cuando, cuando comiencen a echar sus hojas y raíces, ya yo he visto que uno lo va, lo separa es cuando, a ley de tres, tres hojas y tres raíces. Y claro, de tres centímetros de, de largo, de un buen largo, las raíces sobre todo, eh, pero esperemos que le vaya bien y, y ya le daré actualización de ellas. Buen día, y espero que le haya gustado el video de la pasta clonadora para hijos de Phalaenopsis. Buen día, y espero que le haya gustado el video de la pasta clonadora para hijos de Phalaenopsis. Gracias.